Bienvenidos a mi primer capítulo que va a tratar sobre codo. Vamos a empezar por la cara anterior, luego hablaremos de la cara lateral, cara medial y finalmente cara posterior. Empezaremos por las estructuras más profundas como huesos, articulaciones y ligamentos, luego hablaremos de músculos y tendones y finalmente acabaremos con nervios y vasos de cara a cara. De cada cara, eso es. Bienvenidos a inigoiri.com, el sitio creado para todos los apasionados en la ecografía musculoesquelética. La primera articulación que vamos a estudiar va a ser el codo. Vamos a dividir esta articulación en cuatro caras, la cara anterior, lateral, media y posterior. En cada cara vamos a empezar estudiando huesos, articulaciones y ligamentos, luego veremos músculos y tendones y por fin acabaremos con nervios y vasos. Una vez aprendida toda la anatomía, os enseñaré la técnica ecográfica y cómo ver en ecografía cada una de estas estructuras. Y finalmente acabaremos cada zona y cada estructura con una demostración ecográfica en tiempo real donde podréis acabar de repasar todos estos conceptos. Pero esto no es todo. Tendréis acceso al capítulo en PDF de Ecografía del Codo, que podréis también descargaros, donde aparecerán todas estas estructuras, todo lo que acabamos de ver en los vídeos, para que podáis estudiarlo de una manera cómoda. Empezamos entonces con la parte anterior y empezamos con los huesos y articulaciones de la parte anterior. En la parte distal del húmero, que es el hueso proximal de esta articulación, tenemos dos relieves que son interesantes de conocer. Más lateral tenemos el capítulo, capitelum o capitulum, que es esa zona redondeada que se va a articular con la cabeza del radio. A nivel medial vamos a tener la tróclea, que tiene esa forma como de V excavada y esta se va a articular con la parte proximal del cúbito. Entre ambos vamos a tener una cresta, que es la cresta trócleo-capitular, que va a dividir estas dos porciones. Muy bien, a este nivel. Si vamos un poco más proximales, vamos a ver dos fosas, dos excavaciones en la parte anterior del húmero distal, que son la fosa coronoidea, que va a estar más medial y es más pronunciada, y la fosa radial, que es más lateral. Estas dos fosas van a permitir que tanto la apófisis coronoides, que veremos luego, como la cabeza del radio encajen dentro del codo cuando hagamos máxima flexión y permitan, por lo tanto, una amplia flexión. Vamos a fijarnos ahora un poquito más en ese cúbito proximal. Tiene una escotadura o cavidad sigmoidea mayor, una escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor, que es la que va a encajarse con la troclear, que es la que vemos a este nivel. Y luego, a nivel más lateral, va a tener una pequeña cavidad sigmoidea menor o la escotadura radial, que es la que se va a articular con la cabeza del radio, permitiendo la pronosupinación a nivel proximal. En la parte más anterior, este cúbito va a tener un labio prominente, que va a ser el proceso coronoideo, que vemos aquí a nivel anterior. Y un poquito más distal, va a tener una tuberosidad, que es lo que se llama la tuberosidad cubital, que va a servir para la inserción del músculo brachialis. Quiero enseñaros de nuevo este corte desde el punto de vista, desde una visión más lateral, porque quiero que os fijéis cómo de prominente es ese proceso coronoideo y esa forma de C que hace que encaje también este cúbito con la troclea y da mucha estabilidad pasiva a nivel articular. Ahora tenemos la cabeza del radio. La cabeza del radio tiene por una parte... Perdón, el radio, perdón. La cabeza del radio, que tiene una forma muy esférica y está cubierta de cartílago, salvo en su parte más lateral. Es la que va a articular con el capítulo 1. A continuación viene el cuello del radio y un poco más distalmente tiene una prominencia bastante voluminosa que es la tuberosidad radial. La tuberosidad radial es lo que servirá para la inserción del tendón distal del bíceps brachialis. Bueno, pues hemos visto ya los rebordes óseos. Ahora vamos a fijarnos en otras importantes estructuras profundas de partes blandas. Lo primero, fijarnos que a nivel de esas fosas que veíamos antes con una idea radial, hay dos paquetes grasos. Introducido dentro de la fosa radial, tenemos el paquete graso radial que podéis ver ahí justo más proximal al capítulo. Y dentro de la fosa cronoidea está el paquete graso cronoideo. En este cortés agital lo podéis ver a este nivel, justo por delante de esa fosa cronoidea. Hay un concepto que hay que entender que es que estos paquetes grasos son intracápsulares pero extrasinoviales. Para entender este concepto os he dibujado aquí la membrana sinovial. La membrana sinovial va a estar por debajo de estos paquetes grasos. Va a estar entre la cortical y el paquete graso, como podéis ver aquí en esta zona. Y sin embargo la cápsula va a estar por encima, es decir, va a cubrir estos paquetes grasos, como podéis ver, perdón, a este nivel. Esto hace que efectivamente estos paquetes sean intracápsulares pero extrasinoviales. Y esto hace que el receso articular, es decir, donde se va a acumular el líquido articular, si hay derrame o sangrado, va a ser por debajo de ese paquete graso. Y si queremos introducir medicación intraarticular, tiene que ser por debajo de ese paquete graso. Tenemos que estar dentro de la sinovial. Pues hasta aquí lo que es la anatomía de la parte anterior del codo. Vamos a ver ahora cómo se ve todo esto con ecografía. Ya hemos visto la anatomía, ahora vamos a ver estas estructuras de la cara anterior con ecografía. Para ello vamos a colocar al paciente sentado en frente nuestro, con el antebrazo en supinación, un pequeño cojín, podemos poner o algo debajo de la muñeca para que el paciente esté confortable. Y en discreta flexión, un poquito de flexión, para que no esté tenso todo, sino que estamos un poquito relajados. En esta posición, aparte de que esté más confortable el paciente, porque apoya el codo. En esta posición vamos a intentar reconocer las estructuras más importantes. Y para ello vamos a empezar colocando la sonda a nivel del pliegue del codo, que estaremos a nivel de esta zona de aquí, de la zona, la interlínea articular de la paleta humeral distal. Y es muy importante empezar aquí, porque aquí vamos a poder reconocer prácticamente todo. Y es un punto muy importante de partida. Prácticamente todas las estructuras de la cara anterior del codo parten de este punto de partida. Así que es muy importante encontrar esta imagen que veis a continuación. Donde podemos reconocer varias zonas. Primero, a nivel lateral, una zona redondeada, que va a ser ese capitulum o capítulo. A nivel medial, una zona en forma de V, que va a ser la tróplera. Y entre ambas, esa cresta que tenemos, que es la cresta trocleocapitular. Pero veremos más cosas. Veremos el cartílago articular como una línea anecoica pegadito a la cortical. Y por encima de ese cartílago, una línea hiperecogénica que está por debajo de los músculos, que es la cápsula articular. Que aquí en este lado está pegadito al cartílago. Muy bien. Si vamos un poco más proximales, siempre en este eje corto, vamos a ver cómo desaparece el cartílago y la cortical se excava, se hace más profunda. Porque estamos a nivel de las fosas. Y reconocemos a nivel medial la fosa cronoidea, que es más excavada. Y a nivel lateral, perdón, dentro de esta fosa cronoidea, tendremos esa zona hiperecogénica en su interior, que es el paquete graso cronoideo. A nivel lateral, tenemos la fosa radial, que es menos excavada, y en su interior, el paquete graso radial. Y todo esto va a estar cubierto por la cápsula articular, de nuevo, debajo del músculo que está encima. Recordaros que, si vemos algo de líquido en el receso, va a estar por debajo de ese paquete graso y por encima de la cortical. Y ese sería el punto de elección si queremos meter medicación intraarticular, a ese receso. Y sobre todo, este receso es donde vamos a buscar los derrames. Aquí es donde veremos cómo el líquido empuja el paquete graso hacia arriba. Estas mismas estructuras tenemos que verlas también en eje longitudinal. Y para ello vamos a empezar en la zona medial. Podemos reconocer la parte distal del húmero con esa fosa cronoidea. Podemos reconocer, perdón, ahí, la cortical proximal del cúbito con ese proceso cronoideo. Vamos a ver la interlínea articular húmero-cubital. Vamos a ver el paquete graso cronoideo que está dentro de esa fosa cronoidea. Y vamos a ver ese receso en profundidad cuando hay líquido. Una pequeña cantidad de líquido, muy pequeña, puede ser fisiológica, ya si la cantidad es grande lo consideramos derrame articular. La cápsula articular, de nuevo, por debajo del músculo, hiperecogénica, cubriendo estas estructuras y llegando un poco más allá de la apófisis cronoides. Si desplazamos la sonda en el mismo eje, pero un poquito más lateral, vamos a poder reconocer otras estructuras. Tenemos el húmero distal, esta vez lo que veremos será la fosa radial, menos excavada que antes. Veremos el capítulo, que es esa zona redondeada característica con su cartílago encima. Veremos la cabeza radial, con una forma también característica. La interlínea articular húmero-radial entre ambos huesos. El paquete graso radial en la fosa radial. Y todo esto cubierto por la cápsula articular. Pues todo esto es lo que podemos ver en estos cortes a nivel articular. Insistir en la importancia de ese primer corte en eje transverso a nivel de la interlínea, a nivel de la interlínea, a nivel de la articulación, perdón, del húmero distal, con ese capítulo y esa trocla que veremos luego a continuación. Muchas gracias. La primera imagen que tenemos que buscar en el codo es la paleta humeral y ver sus ribes articulares. A nivel lateral vemos el reborde redondeado del capítulo. A nivel medial vemos la zona con forma de V de la troclea. Y en medio la cresta trocleo-capitelar. Por encima vemos una imagen anecoica lineal que es el cartílago articular. Y más arriba la cápsula articular hiperecogénica debajo del músculo brachial. Si vamos un poco más proximales veremos cómo la paleta humeral se hace más profunda y tenemos la fosa coronoidea. Y en la parte lateral la fosa radial. A nivel de la fosa coronoidea vemos el paquete graso y por debajo el receso entre el paquete graso y la cortical. A nivel de la fosa radial también tenemos un paquete graso. Todo esto está cubierto por la cápsula articular. Recordemos que los paquetes grasos son intracapsulares pero extrasinoviales. Ahora vamos a estudiar estas estructuras en el eje longitudinal. Empezamos en la articulación húmero-cubital y podemos ver distalmente el cúbito con su proceso coronoideo, la fosa coronoidea, el paquete graso a nivel de esta fosa y la localización teórica del receso que en condiciones normales no tiene líquido o tiene muy poco. Todo esto está cubierto por la cápsula articular. Si nos situamos sobre el capítulo, capitulum, y giramos sobre él, estrenamos a nivel de la articulación húmero-radial y podemos ver digitalmente el perfil de la cabeza del radio por encima justo de la articulación con el cartílago y la fosa radial, la localización del paquete graso a nivel de esa fosa radial y de nuevo la cápsula cubriendo todas estas estructuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!